Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a hablar de las apps para hacer listas de Warhammer 40.000. Este miércoles por fin liberaron la tan esperada herramienta de Battleforge, que es la parte para hacer listas de la app de Warhammer 40.000. Y esta llevaba pues ya bastantes meses de retraso desde que anunciaron el lanzamiento, bueno, desde que lanzaron la app. Esta función decía pronto, pero pasaron y pasaron y pasaron los meses y todavía no había nada, ¿no? Entonces fue una de las razones de mucho descontento de la comunidad respecto a la herramienta. Y este miércoles que acaba de pasar por fin la liberaron. Y bueno, vale la pena ahora sí aventar tu dinero y salir corriendo a comprarte la aplicación de Warhammer 40.000. Bien, bueno, a mí a primera impresión me agradó bastante. Pero antes de que tomar una decisión precipitada, me puse a hacer una comparación con la herramienta más popular que existe para construir listas de Warhammer 40.000. Por lo menos aquí en la comunidad en México, toda la gente con la que yo me muevo utilizamos el Battlescribe. Así que vamos a ver cómo se comportan las dos juntas. Bien, pues vamos a ver cómo funcionan las dos aplicaciones. Tengo que decir que prácticamente esto es tiempo real. Lo voy a dejar corriendo tal cual para darnos más o menos una idea de la diferencia, por ejemplo, en el tiempo de reacción de la aplicación de Games Workshop. Del lado izquierdo vemos que pues yo ya estoy empezando a cargar casi casi ya las unidades. Mientras voy viendo cómo manejar la del Battlescribe, porque ya tenía un rato de no usarlo y entonces me costó un poco de trabajo encontrar dónde estaban las cosas. De entrada, uno de los primeros aspectos que podemos ver del lado izquierdo en la aplicación de Games Workshop es que es muy vistosa, es muy visual. De ahí estamos viendo las fotos de las unidades, su valor en puntos y su rol de destacamento, cuando son tropas, HQs y demás. Algo que me agrada mucho es que al seleccionar ya sea una de las unidades, nos da su perfil de habilidades, sus atributos. Al seleccionar un tipo de armamento, por ejemplo, ahí podemos ver que me da todas las opciones que hay, me da el perfil del arma, me da sus distintas opciones. Y pues mientras aquí del lado izquierdo entonces ya estoy configurando cada una de mis unidades. Por ejemplo, este caso en particular, los Fire Warriors del lado izquierdo, yo ahí rápido les voy asignando las pistolas. Del lado derecho en el Battle Scribe estoy cambiando la configuración del Commander Coldstar. Algo que no me agrada, por ejemplo, es esto, ¿no? Que si bien es más práctico no tener que ir de uno en uno como es en la de Games Workshop, para elegir un tipo de arma tengo que poner estas flechas de arriba y abajo, ¿no? Y del otro pues nada más me va dando casillas para marcar. Del lado izquierdo con la de Games Workshop ya nada más estoy personalizando el armamento y el equipo de las unidades especiales, el Riptide, el Broadside y demás. Y del lado derecho en el Battle Scribe aquí me llevo un rato ir cambiando la unidad de Fire Warriors porque hay una opción que son con rifle y pistola y otra opción que es con puro rifle. Entonces tengo que poner unos y quitar otros para irlo configurando. Y aquí se puede ver simultáneamente los dos, nada más es cosa de ir marcando. En la aplicación de Games Workshop me gusta también que te manda los errores que tengan en tu lista o los faltantes, las advertencias. Igual que en el Battle Scribe. En el Battle Scribe te pone arriba el signo de admiración en rojo diciendo que todavía hay errores con tu lista. En cambio aquí el de Games Workshop te dice te faltan cosas, ¿no? Y en ese recuadro que aparece abajo a la izquierda con el aviso de exclamación igual muy visible, ¿no? Ahí te está diciendo te falta algo, ya sea que te estés pasando de puntos o que tengas todavía algún pendiente de configurar en tu lista. Ahí cuando ya quedó completa te pone una palomita verde, te da tu puntaje total, los command points que tienes y me agrada mucho que ahí te va dando la cuenta, ¿no? Te dice te quedan tantos puntos y demás. Con la aplicación de Games Workshop ya terminé. Ya está lista, estoy ahí en el modo para exportarla. Ahí copio el texto y yo lo puedo mandar por WhatsApp, por ejemplo. Se lo quiero compartir a alguien o cualquier otra cosa que necesite hacer, pero la lista ya quedó. Con el Battlescribe todavía me estoy llevando un poco en personalizar algunas cosas. Insisto, me costó trabajo regresar a utilizarla. Ahí estoy viendo las advertencias. Nada más me indica te falta algo, pero no me lleva directamente a lo que está, ¿no? Entonces, de hecho aquí le edité porque me tardé mucho en estarle picando en ir y venir a ver en dónde estaban las cosas que me faltaban, que aquí era asignarle el tamaño de batalla y el tipo de ZEPT, ¿no? La subfacción en este caso de mi lista. Que eso sí es una de las cosas favorables que tiene el Battlescribe. Todo eso está disponible y todavía no en la de Games Workshop. Todavía no puedo configurar ese tipo de cosas. Le falta información. Pero bueno, como pueden ver, en el Battlescribe todavía tengo que ir picando varias opciones, ir y venir, para ir seleccionando las distintas cosas. Todavía hay puntos por configurar. Y pues ya me llevó un tiempo considerablemente mayor. Digo, no es cosa grave. No es que digas tú, se me está escapando la vida aquí. Pero sí es mucho más amable en su uso la aplicación de Games Workshop. Y en particular este aspecto. El ver la lista ya completa como referencia. Es bastante incómodo hacerlo en el teléfono celular. Tienes que ir a hacer zoom y hacer scrolling. Buscando la unidad que quieres encontrar. La referencia y demás. Entonces, pues bueno, aquí están las dos herramientas comparadas. Para que puedan verlas funcionando. Y bien, pues, en mi opinión. A mí la app de Warhammer 40.000 me gustó mucho. Desde el momento en que salió, yo me suscribí. Y se me hace que tiene un diseño muy agradable. La interfaz de usuario es muy atractiva. Y además es muy intuitiva. Reacciona muy bien. Te puedes navegar fácilmente sin tener que picar muchos botones. Sin encontrar muchas cajitas y cositas raras. Sino que todo está como que muy bien acomodado. El diseño es bastante limpio. Y entonces eso como usuario, pues, se agradece, ¿no? O sea, a mí la parte de diseñador, pues, me gusta mucho cómo está presentada la interfaz. Además es muy intuitiva, insisto. Tú no tienes que darle muchas vueltas para llegar a la información que necesitas. Un par de clics, un par de toques y encuentras las hojas de datos, etc. Pero bueno, eso es en cuanto a la herramienta. En cuanto a la Battleforce, ya que entras a la función de la Battleforce, es lo mismo. Es muy intuitiva. Te va guiando con unos botones grandes de colores que contrastan contra el resto de la interfaz. Salen signos de exclamación o la palomita cuando ya tienes todo. El puntaje de tu lista está muy a la vista. Y las opciones del menú son muy pocas e, insisto, muy claras. Creo que se me hace muy intuitiva y se me hace de muy fácil uso. Además, como les decía, en términos generales, el diseño se me hace muy agradable. El hecho de que, por ejemplo, vienen las fotos de las unidades. Creo que eso ayuda sobre todo a jugadores nuevos a decir, bueno, en esta lista, ¿cuál es el guerrero tal, el capitán tal, el tanque tal? Pues bueno, ahí viene la foto de cada una de las unidades al momento de que tú la estás seleccionando. Así que si te estás acostumbrando a un ejército, es un buen apoyo visual. Además, toda la información es muy legible. Ya sea cuando estás seleccionando o cuando estás revisando tu lista, ahí te da todas las especificaciones, todas las características de la unidad. Movimiento, combate, heridas, bla, 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 bla. O sea, todo eso aparece muy fácil de encontrar, muy visible. Entonces, en general, visualmente me resulta muy atractiva. Además, responde muy bien, o sea, es muy, muy bien desarrollada en el sentido de que tú abres e inmediatamente ves la información, entras a la sección de hacer la lista y te lo presenta de inmediato, vas navegando y no se tarda prácticamente nada. Es muy buen el tiempo de respuesta. En general, creo que es un desarrollo muy bueno. Pero bueno, también tiene sus contras. De entrada, es que todavía es un beta. Esto quiere decir que es una aplicación en desarrollo, que esta es una versión previa de la versión definitiva. Y creo que para que lleven ya más de cuatro meses, la verdad es un poco injustificable. Si mal no recuerdo, la aplicación salió a finales de agosto y desde entonces para acá, la herramienta dice que iba a salir pronto. Y desde entonces se suponía que los anuncios dijeron que ya iba a salir, que ya pronto la esperáramos. Y pasaron cuatro meses prácticamente y esto sigue en etapa de pruebas. Y eso se le nota porque, por ejemplo, en cuanto a los Tau, no tiene todas las funciones para elegir los ZEP personalizados que salieron con el Psychic Awakening. Entonces tú puedes elegir los ZEP del códex, pero no puedes elegir el tuyo propio que viene en el Psychic Awakening. Entonces esa función está limitada. Te permite, según esto, escoger estratagemas antes de la batalla. Pero no están bien coordinados. Las opciones no te las encuentra bien o las unidades no te las reconoce como debe. Además tiene errores. Por ejemplo, en el caso de los drones, cuando estaba construyendo mi lista, dos veces se me cerró la aplicación. Pensé que era algo que estaba haciendo yo mal o como estaba grabando la pantalla. Pensé que era algún error, pero lo hice sin grabar y me pasaba lo mismo. Al momento en que yo agrego los drones y quiero editar la unidad, la aplicación crashea y punto. Entonces ese es un punto bastante negativo que después de tanto tiempo y que la aplicación ya la he pagado durante meses y aún así no esté funcionando. La verdad es un punto bastante negativo. Y además hablando de precisamente pagar el costo. Desde el principio se me hizo, y todo mundo opina lo mismo, que es un esquema de pago bastante manchado, por decirlo de cierta manera. Que estés pagando una suscripción mensual por el uso de la aplicación. Pero que además de eso, por ejemplo, ahorita hasta el momento, sí tienes a la mano todos los códex. Pero salvo los que están saliendo ya, por ejemplo, el de Space Marines, tú ya no puedes ver las unidades de Space Marines a menos de que ingreses el código del códex. Y este código, pues solo comprando el libro. Lo mismo las unidades de Forge World, por ejemplo, independientemente de la facción, aunque sea el códex que ya tienes, por ejemplo, o estoy revisando el de Lutau. No me aparecen las unidades de Forge World, bueno, no me aparece la imagen ni las hojas de datos, a menos de que compre el libro de Forge World. Y entonces ya puedo ver ahí en mis unidades. Esto realmente es muy manchado. El que tengas que estar pagando mensualmente, además de comprar un libro, además de muchas cosas, creo que es un esquema bastante sangrador para nosotros los consumidores. Entonces, pues ese lado es bastante desagradable. Definitivamente, pues es algo que vaya, si tú decides comprarla, adelante. Pero que es algo nefasto, pues sí, definitivamente. Y insisto, la parte de que todavía sigue en desarrollo y yo ya llevo pagando cuatro meses por la aplicación, la neta está manchado. La neta que todavía no tengas las funciones disponibles, pues sí, no se vale. Sin embargo, de cualquier manera, un detalle que se me hace práctico o útil es que aunque no tengas el códex, tú puedes crear listas de Space Marines, por ejemplo, y no vas a ver las hojas de datos, pero sí puedes ver los puntajes. Entonces, tú puedes construir una lista de cualquier códex contra el que te vas a enfrentar para por lo menos darte una idea de qué tipo de unidades, de cuántas unidades puede meter. Vaya, si eres de esos que les gusta hacer el Theory Hammer, que les gusta pensar cómo hacer las listas o qué listas puede traer su oponente, tienes ese chance de hacerlo a pesar de que no tengas el otro códex. Y otra cosa que creo que le hace falta es un companion de escritorio, o sea, una app que puedas instalar en tu computadora o que puedas consultar tus listas a través de página de internet, por ejemplo. Creo que eso sería un detalle bastante práctico y bastante útil y que se agradecería después de todo lo que nos están sacando. Ahora, por el otro lado, Battlescribe. Battlescribe también tiene sus pros y sus contras. De entrada en los pros es que es gratuito. Esta es una aplicación que es desarrollada por voluntarios, digamos una comunidad de programadores que se ponen de acuerdo y generan esta aplicación. Y además la misma comunidad va alimentando la información de las distintas facciones de distintos juegos. Entonces, y todo esto es un trabajo, insisto, voluntario. Es gratuito. Digo, trae anuncios. La aplicación, si tú la abres, trae anuncios por aquí, por allá. Y de hecho, de repente te pone unos de pantalla completa. Pero, digo, no te restringe en nada. Puede ser un poco incómodo a lo mejor para algunos. Pero la alternativa es pagar. Realmente no es muy cara. Es una especie de donativo, más bien. Y, por ejemplo, para utilizarla solo en tu teléfono celular, creo que son sesenta y tantos pesos. Y para tenerla tanto en la versión de celular como de computadora, te cuesta 140, 120, una cosa así. Realmente es muy accesible e, insisto, es más como un donativo para que siga el desarrollo. Y vale mucho la pena en ese sentido. Es una herramienta gratuita con todas sus funciones, pero que si pagas, te quitan los anuncios. Entonces, vale bastante la pena. Otra de las cuestiones muy buenas del Battlescribe es que tienes acceso a toda la información. Tú bajas el paquete de Warhammer 40,000, novena edición, y tienes toda la información de todos los códecs de todas las facciones, incluyendo Forward World, etc. Tienes toda, toda, toda la información ahí en tu aplicación de Battlescribe. Además, como pudiste ver en el video, no solo sirve para Warhammer 40,000. Hay N cantidad de juegos de wargames de miniaturas que tú puedes ingresar en la base de datos de Battlescribe para generar tus listas por medio de esta aplicación. Yo tengo, por ejemplo, ahí Star Wars Legion. Puedes meter de X-Wing, creo que puedes meter de Blood and Plunder, puedes meter de Warhammer Fantasy, Age of Sigmar. En fin, de cualquier cantidad de juegos existen las bases de datos para que tú puedas hacer tus listas desde el Battlescribe. Y además, como mencioné hace un momento, existe la aplicación de escritorio. Eso a mí se me hace maravilloso. De hecho, hasta antes de que saliera la herramienta de Games Workshop, yo utilizaba sobre todo la aplicación de escritorio porque me resulta muchísimo más cómodo trabajarla en mi computadora, hacer mi lista ahí, porque es mucho más espacio, puedes ver las cosas simultáneamente y es más práctico. Y tiene la opción de sincronizar una cuenta de Dropbox desde tu computadora y conectarla a tu teléfono móvil. Entonces, las listas que tú haces en tu computadora por medio de red se actualizan a tu teléfono y pues ya no tienes que estar batallando ahí en el celular a construir la lista, sino que cómodamente la puedes hacer desde tu máquina. Para mí eso es una maravilla e insisto que eso debería tener la herramienta de Games Workshop o por lo menos deberían considerarlo, porque a mí la verdad se me hace sumamente práctico. Ahora, no todo son miel sobre hojuelas o no es la última maravilla. De entrada, como pudieron ver cuando hice la comparativa, es sumamente lento. La herramienta la estaba abriendo con el mismo teléfono y no es un equipo chafita. Es gama media, digamos, pero como pueden ver, la de Warhammer 40.000, la de Games Workshop, abre de inmediato y rápidamente vas entrando en las secciones. Y la de Battlescribe siempre me pasa que se tarda un rato en encender, en cargar toda la información y luego empiezas a ver las listas. Y en dispositivos un poquito de menor capacidad o más viejitos, se lleva mucho tiempo incluso en abrir una propia lista. La verdad, esa parte siempre la ha tenido y siempre me ha molestado porque se tarda mucho en hacer las cosas. Sobre todo cuando estás en torneos, por ejemplo, me ha pasado que mi contrincante tiene igual que yo su lista en Battlescribe. No la trae impresa, por ejemplo, no trae el códex y quiere consultar alguna regla. Y entonces tiene que ir a abrir su lista y se lleva un, dos, tres segundos. Ya que tiene la lista, darle la opción de visualización y otra vez está, 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 empieza. Y pues si se lleva un rato, te consume tiempo el llegar a la información y cuando estás en una partida cronometrada o en un torneo, la verdad es bastante desesperante. Otro de los puntos que yo siempre considero negativos es que la interfaz es bastante desagradable. Realmente es poco intuitivo Battlescribe. Insisto, hablo desde mi experiencia profesional. No me gusta ni tantito la han pulido en las últimas versiones, sí, pero no es atractiva, no es práctica. Le tienes que ir picando un buen rato. Tienes que familiarizarte bastante con la herramienta para saber dónde está tal botón que le tienes que apretar tal cosa para que te salgan las opciones. Incluso a nivel de usuario, por ejemplo, cuando vas a seleccionar el arma de una unidad y tiene un botoncito redondo, estos que se llaman Radio Buttons. Tú cuando navegas por Internet, esos son para elegir opciones, pero no son para desplegar algo. O sea, en mi forma normal como usuario bruto, digo, pues esto es nada más para marcar una opción, pero yo no entendía que tenía que volver a apretar ese botón para que ya me diera las distintas opciones que tú puedes seleccionar si elegiste esa arma, ese poder, esa facción o lo que sea. Entonces, realmente es muy poco intuitiva. Te tienes que aventar un rato aprendiéndola a utilizar para que realmente ya la puedas usar con fluidez. Y de repente, cuando hay un cambio o algo, tienes que encontrar dónde está tal o cual botón, saber cómo regresar a cierta función. Vaya, yo cuando hice la grabación para esta demostración, tenía un par de meses a lo mejor que no utilizaba la herramienta en el celular y me costó trabajo. Me tardé de repente, tuve que regresar, ir y venir varias veces porque no encontraba dónde estaban las cosas. Realmente no es una herramienta intuitiva y carga bastante lento. Ahora, hay que ser justos. Esto es un desarrollo que, insisto, hace gente voluntariamente. No están cobrando, no es un equipo de programadores que estén cobrando en una gran compañía por una aplicación que tiene una suscripción mensual. Entonces, hay que ser justos, insisto, y no se puede decir que esté mal hecho, sino que además Battlescribe, como les mencioné, está pensado para que sea universal para distintos sistemas de juego. Entonces, no difícilmente podría estar optimizada, por ejemplo, para las hojas de datos de Warhammer 40,000 y que funcionara igual con las de Star Wars Legion. Es realmente una complejidad en nivel programación que, a lo mejor, si tuviera una compañía grande detrás, podrían hacer, pero entonces sería de paga. Entonces, si todas esas cosas que, por ejemplo, a mí no me gustan del Battlescribe, hay que reconocerlo que, pues bueno, es una aplicación gratuita o que puede ser un donativo. Entonces, pues hay que ser comprensivos, pero a final de cuentas, como usuario, no me gusta esa parte. Otra cosa, también llega a tener errores, sobre todo cuando se actualizan las bibliotecas de datos del Battlescribe, porque sale un nuevo códex, porque sale una nueva edición o algo así. Y, generalmente, los primeros días hay problemas. Yo lo que sugiero es que te esperes a que si ya se liberó la versión con el códex de ángeles sangrientos o de lo que sea, le des un par de días a que se asiente, porque generalmente hay errores en la primera y tienen que hacerle la corrección para que ya funcione. Entonces, esto es normal, pero lo atienden rápido. O sea, no es tampoco que digas que lo tienen abandonado y que es algo que no funciona. Y el punto que más, más me incomoda del Battlescribe es la consulta de la información. Esa es la parte que les digo, siempre me ha fastidiado. Construyes tu lista, ya que sabes utilizar la herramienta, considerablemente rápido. Pero para consultar un determinado poder psíquico, la hoja de datos de X o Y unidad o algo, es lento. Porque, insisto, si ya estuviste usando tu celular a la hora de la partida para tomar una foto, porque recibiste una llamada, porque checaste el Facebook o lo que sea y vuelves a abrir la aplicación, igual se va a tardar un rato en cargar. Abres tu lista, se toma sus segundos. Ya que llegas a la lista, le tienes que dar la opción de visualización y además del tiempo que se tarde, te lo pone como si fuera una hoja impresa, pero en chiquito. Y entonces, si estamos hablando en la pantalla del teléfono, se ven unas letritas que tienes que hacerle zoom y luego tienes que ir escroleando porque te lo avienta todo junto. Es un desgarriate, porque tienes que estar ahí a ver hasta qué momento encuentras a la unidad que estás buscando y eso se puede llevar bastante tiempo. Que, insisto, ya en el momento de la partida, pues pierdes el ritmo. Si es un torneo, pierdes el tiempo y me ha pasado y la verdad es bastante desesperante. Por eso yo, cuando voy a torneos, siempre procuro cargar o mis códex o la lista impresa, por lo menos para poderlo consultar rápido. El utilizar el Battlescribe como referencia de hojas de datos, de poderes psíquicos y demás, es engorroso. Es muy molesto y es muy tardado. Y eso me ha pasado desde que empecé a utilizar el Battlescribe. Pero bueno, en conclusión, a mí la verdad, la aplicación de Warhammer 40.000 de Games Workshop me gusta mucho. Me suscribí desde el momento en que salió para estar enterado, para poder en algún momento hacer algo como esto, platicarles cómo funciona la herramienta. Entonces tenía que tenerla, tenía que adquirirla y no tanto por la cuestión de hacer las listas, sino por como herramienta de consulta. Tú tienes ahí, hasta ahorita tienes todos los códex existentes, que eso es por lo menos por lo que estás pagando. Y puedes consultar cualquier hoja de datos de cualquier facción rápidamente. Y además, repito, esta interfaz tan agradable, es muy atractiva la interfaz, es muy vistosa, muy limpia, pero que te presenta las fotos de las unidades, las hojas de datos bien diferenciadas, con los números muy claros, con toda la información al alcance en dos o tres tabs. Un, dos, tres clics, ya llegué, o tiene una función de búsqueda que igual seleccionas la lupa, escribes las primeras letras de lo que estés buscando y te pone ya las opciones. Es muy fácil encontrar las cosas. Realmente para mí, esa es la cuestión por la que sigo teniendo la aplicación. Yo la compré para probar, pero me gustó muchísimo como herramienta de consulta. Ya sea que esté usando a los mil hijos, o a los Tau, o a la facción que ustedes quieran, ahí está toda la información muy al alcance. Con sus errores, sí todavía la van puliendo, pero lo han hecho bien, a mi gusto. Insisto, cuando estoy jugando en mesa, encuentro cualquiera de estas dudas, que, ay, se me olvidó este poder, o ay, cuánto disparaba tal cosa, rápidamente haces un par de clics y tienes la hoja de datos, donde están todos los perfiles de arma que puede tener esa unidad, donde están todas sus habilidades explicadas y demás. O sea, todo lo que es información de los códecs está muy bien puesta. Puede mejorar, sí. Por ejemplo, lo de los Psychic Awakening no me gusta, que tienes que, en lugar de estarlos en tu códex, tienes que regresarte al libro del Psychic Awakening, y ahí no está todo diferenciado, sino que te lo avientan todo junto. O sea, hay detalles, definitivamente, pero simplemente por el consultar las hojas de datos de tu ejército al momento de estar en el juego, para mí con eso me bastó para estarla útil pagando. Y mucha gente, razonablemente, obviamente, cuando salió y que les dijeron, era con suscripción, lo mandaron a volar, y porque aparte no traía lo de las listas, ¿no? Esa fue la reacción de muchos. Y se entiende, insisto, es razonable. Pero yo cuando empecé a utilizarla para revisar mis unidades en mesa, con eso me quedé. Y amigos míos que la han visto funcionando, dicen, oye, no, pues es cierto, está muy chido. Pero realmente la aplicación de $40,000 es más una herramienta de consulta. Y la parte esta de hacer listas, digamos que para mí es un extra. Me gustó mucho cómo está hecho. Obviamente tenemos que esperar a ver cómo la van mejorando. Lo que tengo que decir es que también la mantienen actualizada. Esa es otra de las cosas que son muy buenas de la aplicación, que pues sale un FAQ, sale una errata, se actualizan puntos, y tienes todo ahí inmediatamente en el momento en que lo publica Games Workshop, tú ya lo tienes que tener en tu aplicación. Entonces, eso es muy cómodo. Para usarla como herramienta de referencia, para mí es comodísimo. La función de las listas todavía está incipiente, insisto, en una versión beta. Así que puede mejorar. Pero yo definitivamente me voy a quedar con ella, la voy a seguir utilizando. Y pues Battle Script tal vez lo seguiré probando, manejando, para hacer mis listas en la computadora. Pero eventualmente yo creo que voy a ir migrando a la aplicación de $40,000. Por lo menos durante un rato. Toma tú tu decisión. Si quieres gastar, si quieres tienes que pagar una suscripción mensual. Pero antes de hacerlo, ahorita está en etapa de prueba. Ahorita precisamente por el lanzamiento del Battleforge, hay un, no sé si es un mes, una semana o algo así. Entonces te invito a que la instales, a que veas cómo funciona. Y entonces tú serás quien juzgue si vale la pena pagar una suscripción mensual para tener todo lo que te ofrece la herramienta. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algo útil. Si es así, no olvides compartírselo a algún amigo y darle me gusta. Además, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo. Si disfrutas los contenidos que hago en este canal y en otros medios, puedes considerar apoyarme a través de Patreon con una suscripción mensual o con un donativo único a través de PayPal. Esto es para que yo pueda mejorar mi equipo y comprar nuevos juegos para que pueda venirse a reseñar. Y como siempre, todo será muy agradecido. Recuerda que me encuentras en redes sociales como Enfermo por los Juegos, en Facebook y en Instagram. Y que tengo mi podcast que puedes escuchar en cualquiera de las principales plataformas. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.